Adentro solo Adentro solo No estás contigo, meu amor No me digas que yo verlo tú Ay, tú no me ennegreza Mueve tu cabeza Muévete a negreza Toma mi cabeza No estás contigo, meu amor No me digas que yo verlo tú Aquí, ahora Mi creadora Siente mi aroma Na-na-na Hueve tu cuerpo, ven acá Aquí, ahora Mi creadora Siente mi aroma Na-na-na Hueve tu cuerpo, ven acá Miss California I just wanna know ya I just wanna Tutu, tutu, tutu with you Miss California I just wanna love ya I just wanna Tutu, tutu, tutu with you Ay, tú no me ennegreza Mueve tu cabeza Muévete a negreza Toma mi cabeza No estás contigo, meu amor No me digas que yo verlo tú Ay, tú no me ennegreza Mueve tu cabeza Muévete a negreza Toma mi cabeza No estás contigo, meu amor No me digas que yo verlo tú Ay, tú no me ennegreza Mueve tu cabeza Muévete a negreza Toma mi cabeza Besas contigo, meu amor No me digas que yo verlo tú Ay, tú no me ennegreza Mueve tu cabeza Muévete a negreza Toma mi cabeza Besas contigo, meu amor No me digas que yo verlo tú Ay, tú no me ennegreza No me digas que yo verlo tú 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 Para paraíso, te aventura Porque I'm a prisioneira Cerca, inocentes, mis ojos están en ti Moviéndome lento Me busco a hacer miento en tus labios Esperándome aquí Que en tu cielo encuentro Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así Y la gente sabe, sabe que soy para ti Y yo te gusto, te gusto, te gusto, te gusto así La gente lo sabe, la gente lo sabe Para 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 darte ahora Ven conmigo, no me dejes sola Para paraíso, te aventura Por mi alma, prisioneira Para 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 darte ahora Gracias por ver el video